Señoras y señores, como lo escuchan, será posible. Muchas gracias. Qué bonito este jovencito. Esos son los jóvenes de mi patria, de mi círculo. No esos vagos que se andan quejando porque no entran a la universidad, porque no son como Novoa. Así, mi hijita, vaya, conózcalo al señorito Novoa. Vaya, mi hijita, salude, salude. Tiene herencia como nosotros. No me va a salir, no me va a salir mi hijita vacilada. Ay, no, perdón, ya están con los Nebot. Sí, está muy bien, me encanta, me fascina. Eso está bien. Pero no le pierdan de vista al señorito, ¿ah? El señorito, aunque se demore. Dice acá, Piolín, cuenta, se me fue un superchat. No creo. Yo estoy ahorita en vivo viendo. Bueno, entonces sí, señoras y señores, noticia positiva, noticia alegre, noticia para el señor Guillermo Lazo, como lo decíamos en los noticieros pasados, también ya está Lenín Moreno muy feliz, muy contento. Un aplauso para el señor Moreno. Moreno logra entrar al gobierno nuevamente, luego entrar a la política. Y Lazo no puede estar más contento. Después de las declaraciones de Novoa, donde, bueno, primero porque ya Novoa lo hicieron presidente, ¿no? De hecho ya Novoa ya está poniendo ministro, ¿sí sabían eso, no? Novoa está poniendo ministro. Sí, ya no deberíamos hacer elecciones. Por gusto vamos a gastar tanta plata. Designenlo presidente y a ver qué hace. Pero ya está. Iván Cardiniani será secretario de Comunicación. Iván Wong, ¿ok? Será ministro de Agricultura. Gabriela Sommerfeld será ministra de Naciones Exteriores. Y García Sonsoles será ministra de Gobierno. Sí. Esos van a ser los ministros que me van a acompañar en mi trabajo como presidente. Porque tengo que hacer un buen trabajo. Tengo que llevar a mi gente. Y mi gente son ellos. Son Merfri, Sonsoles, Carminiani y Juan. Espero que no se me resientan. Traté de buscar entre mi círculo, no sé, un Salazar, un Pérez, un Huachichulca. Pero no los pude encontrar. No me van a juzgar por ese tipo de cosas. Juro por Dios que traté de buscar. Llamé a mi asesor y le dije, por Dios, quiero hacer mi equipo, pero trata de... Búscame gente para que se sienta pueblo. No pude más. Así que está Carminiani, está Wong, está Sommerfeld y está Sonsoles. Somos pueblo. Bueno, es para reírnos un ratito, ¿no? Eso es lo menos importante de todo esto. Diego Rangel, hola. Hola, ¿puedo promocionar mi emprendimiento en Superchat? Claro que sí, mi querido amigo. Claro que sí. Pon ahí tu emprendimiento, manda tu Superchat, mándate unas 10 latas por lo menos. A ver, tira. Dependiendo del valor, creo que te permite las letras. Sí, este Novoa ya está poniendo ministro. Sí, Novoa ya está trabajando en el tema de la publicidad y toda la campaña en los canales del gobierno, principalmente TC Televisión, que es el único, pues ya están, ya están trabajando y está feliz. Guillermo está feliz porque una de las declaraciones que ha hecho Novoa, que ha dejado bastante impactados a todos, es el hecho de que no lo va a investigar a Guillermo Lazo. Novoa no va a investigar a Guillermo Lazo. En declaraciones ha dicho, Javier dice, eres un crack, dice. Gracias, mi querido Javier González. Ahí hacemos lo que, hay que entrarle al toque porque si llega a ser presidente, vamos a satirizarlo mucho. Me va a ser muy difícil satirizar a Luisa González. Va a ser complicado por el tema de lo que, por mujer y toda la cosa, si llega a ser presidente. Pero a Novoa hay que ya empezarle a tocar, a hacerle el toquecito. Bueno, entonces, en declaraciones Novoa ha dicho que él denunció, perdón, que tenía las pruebas que acusaban a Paricio Caicedo. Esto es grave. Tenía las pruebas, pero no las denunció a Fiscalía, no hizo una rueda de prensa, no las mostró al público porque Novoa era de los asambleístas más escondidos posibles. Y más bien, casi, casi como Villavicencio, Novoa le llevó a Lazo las pruebas. Novoa le dice, mira, Guillermo, el señor Aparicio, tu asesor, está cometiendo actos de corrupción. Le llevó a Lazo. Y Lazo le dijo, ay, por favor, será posible. Salte de aquí, no va a pasar nada. Y me está diciendo el señor Novoa que ocultó esa información y no la hizo público. Habla de que ya se hizo público por los medios que lo revelaron, pero no por él. Esto es gravísimo. Es gravísimo porque sabía lo que pasaba en el gobierno de Lazo y no lo denunció. ¿Dónde estuvo cuando se estaba realizando el juicio político? ¿Dónde estuvo cuando todas esas madres, padres reclamaban por las medicinas? ¿Dónde estuvo cuando la gente se moría porque no se pagaba las clínicas de dialización? Jamás, pero jamás se lo vio interesado. Hoy compite por la presidencia de la república captando ese voto de gente que le vale tres atados si hizo, no hizo en la política. Y es lo que lo llevará a Carón de Lett si así decide ese grupo etario social del país. Pero que no sea solamente bla, bla, bla. Póngame por favor ese extracto de la entrevista. Espérenme un ratito más que tengo que acomodar ciertas situaciones. Todavía estamos con gripe, pero ya estoy mejor de ánimo. O sea, lo peor que te puede pasar en una gripe es que te dé fiebre. Entonces, afortunadamente no tengo fiebre. Tos, gripe, pero ya estoy. Ya mañana estoy ready, hermano. Estoy ready. Pero ya te digo, lo peor es que te dé fiebre. Póngame por favor ese fragmento de entrevista para que la gente lo pueda escuchar. Se me quedan específicamente del tema energético que me gustaría profundizar sobre la rafinería de Esmeraldas, el trabajo que se puede hacer en concesiones público-privadas en el tiempo que tienes, porque hay que tomar en cuenta que es un gobierno corto. Pero, a ver, hay un tema. Yo quisiera que nos ayudes confirmando una anécdota que escuchamos por ahí. ¿Anécdota? Nos contaron que tú llegaste hasta los pasillos. Qué bonito, es un chiste para ellos. Con una maleta llena de pruebas de irregularidades que cometía Aparicio Caicedo, con el afán de mostrárselas al presidente Guillermo Lazo, y sin embargo, él no quiso verlas, no las aceptó, y más bien te pidió que te retiraras. Cuéntanos, ¿cómo fue esto? ¿Qué mismo pasó ese día? Ese chiste, es un chiste. Esa no es que me votó ni me pidió que me retirara, pero no las quiso ver. Simplemente no las quiso ver. No las quiso ver. Y esa información, la fiscalía y la función judicial terminarán encargándose. A ver, a ver, a ver, no la quiso ver, y lo más chistoso que lo cuentan como una anécdota, ¿no? O sea, ya no es, ya no es, para cuando fue Villavicencio lo culpaban de que ocultaba la información, y eso es cierto, pero con Novoa ya no oculta información, no, Novoa no, es una anécdota. Se dan cuenta cómo fabrican a los candidatos, ¿no? Ya no es un delito, ya no es una cosa turra, es una anécdota, es un chiste. Y Novoa lo toma muy a la ligera, ¿no? Repitamos. Porque se puede hacer en concesiones público-privadas en el tiempo que tienes, porque hay que tomar en cuenta que es un gobierno corto. Pero, a ver, hay un tema, yo quisiera que nos ayudes confirmando una anécdota que escuchamos por ahí. Nos contaron que tú llegaste hasta los pasillos de Carondelet con una maleta llena de pruebas de irregularidades que cometía Aparicio Caicedo, con el afán de mostrárselas al presidente Guillermo Lazo, y sin embargo, él no quiso verlas, no las aceptó, y más bien te pidió que te retiraras. Cuéntanos, ¿cómo fue esto? ¿Qué mismo pasó ese día? Pues, no es que me votó ni me pidió que me retirara, pero no las quiso ver. Simplemente no las quiso ver, y esa información, la fiscalía y la función judicial terminarán encargándose. Como digo, yo creo en la separación de poderes, yo no me puedo poner a perseguir a la gente. No voy a tener ni tiempo. Si tengo que ponerme a trabajar para darle seguridad y para darle empleo a las personas en 18 meses, tengo que enfocarme más en eso que en cualquier persecución. A ver, a ver, a ver, páreme el carro y páreme la mano. Totalmente de acuerdo en el asunto de trabajar, pero ojo, porque aquí me está dando a entender que el señor se quiere enfocar en dos cosas y chao, pescado. Aquí el gobierno y la problemática son multidimensionales, multifuncionales, multipartidistas. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, me está diciendo que tenía pruebas, que fue donde el aso, y que el aso simplemente le dijo que no las quiero ver, y el señor se quedó callado. Esa linda anécdota que en manos de Villavicencio lo crucificaron, diciendo que era que sabía, y de hecho también fue criticado muchísimo porque sabía de los informes y prefirió callar. Pero con el señor no pasa eso, y luego nos dice que no se trata de perseguir, a cuidado. Eso estamos de acuerdo, porque no puede enfrascarse en una pelea absurda en ese sentido. Pero me está diciendo que la palmadita le llegó de carón de led para que no se meta en esos laureles y lo deje tranquilo al señor que debe responder. Perdónenme, mis queridos amigos, ¿qué pasa? O sea, que no puede hacer las dos cosas. O sea, no se puede fiscalizar este gobierno nefasto y a la vez generar empleo, seguridad, ayudar a la gente, inversión. La clave para el señor será qué va a hacer con la inversión pública. Esa es la clave. También está diciendo que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Si un presidente tiene que hacer 10.000 cosas al mismo tiempo y le va a permitir que este gobierno se vaya tranquilito, felizote, sin una pizca de responsabilidad. Hable serio. Un saludo, dice, al estilo Novoa, doblaje y karaoke Román. Estoy cogiendo el tono, mi querido amigo, pero te saludo, gracias. Y pues, este, eso es. En eso estamos. Muchas gracias. Sigamos escuchando. Llegaste, eso creo que quede claro porque da cuenta mucho de lo que hizo el gobierno en varios casos, ¿no? Recordemos del mismo gran padrino que salió de este medio de comunicación. Si llegas con una serie de pruebas, con una serie de novedades sobre uno de sus funcionarios más importantes dentro del gabinete, hablando de Aparicio Caicedo, y no te escucha, eso ya habla mucho del presidente, ya habla mucho de ti que le hayas querido presentar eso. Pero habla mucho de que no denunció, pues, hermano, habla serio. Lleva las pruebas y no las denuncia. El entramado detrás de ese momento. No quiso ver eso, pues, como digo, ya la función judicial y ya fiscalía más adelante lo investigarán. Pero en este momento tengo que enfocarme en el territorio y los 18 meses tengo que enfocarme en seguridad y en empleo, que es lo que afecta a los ecuatorianos en este momento. No puedo ponerme en ningún plan de persecución o, si no, seguiré haciendo lo mismo que han hecho en la... No, 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 no. No, 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 no. Voy a estar de acuerdo en la persecución. Voy a estar totalmente de acuerdo en eso. Pero no puede decirle, por eso es que están felizotes, por eso es que hay fiesta en Carondelet, por eso es que están bailando en Carondelet, por eso es que Moreno está feliz, por eso es que Romo está feliz, y por eso es que Lazo está feliz. No, pues, ¿qué pasó, presidente? Esa nota ya le puse presidente. Es que como todo el mundo dice que va a ganar, ya no deberían haber elecciones, ya deberían ponerlo nomás. No, pues, señor candidato presidente, no, pues. Estamos hablando de uno de los peores gobiernos de la historia y usted está diciendo que se va a ir de agache. Estamos hablando de un gobierno que ha sido responsable, por parte de la familia Villavicencio, de la culpabilidad por desbaratar el sistema de seguridad, y se va a ir de agache. Usted como principal, si llegara a la presidencia, no puede hacer eso, no puede hacer eso, no puede. Pero hay fiesta, como lo decimos en Carondelet, mis queridos amigos, hay felicidad. ¿Será posible? María del Urdes, no nos va a pasar nada, María del Urdes. El correísmo no va a ganar. Esta placa va a estar mejor ajustada de ahora en adelante. Ya no voy a temblequear. Porque temblequeaba. Me daba nervios. No sabía qué hacer. Si el correísmo regresa, Dios santo. Pero Dios está con nosotros. Y nos ha mandado este pequeño querubín, este angelito, que va a poder ayudarnos a no denunciarnos. Eso es todo. A no cargárselos. ¿Cómo lo hicimos con Moreno? Mis queridos amigos, cosas, cosas, cosas de la política y que posiblemente vayan a pasar. Porque, insisto, dirime la gente que le importa un pepino y que posiblemente ni siquiera han visto este reporte. Esa gente es la que va a hacer ganar al presidente. ¡Three drinks in the house, señoras y señores! ¡Sí, señor! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! Gracias por ver el video.